Los míos, los huevos sudados, los chupapitas, ¿cuáles son los huevos sudados? Estos, también de paso vas a aprender cuántos dicen la milla, como te lo enseño. Bueno, a continuación vamos a dejar de hacerle la mamada. ¿A poco será cierto? Es que es lo único que sabemos hacer, ¿verdad? ¿Verdad? También de día levantamos basura y... ¿Qué es esto? ¡Oh, no vale! Le gusta el pinche poder de decisión que tiene la gente. Sobre todo para ir a votar por un pendejo para presidente. Esta canchón se la compusimos a todas aquellas nenas, roncarroneras. Prenden el banner y no se meten a bañar, maldita sea. ¡Dice! ¡Un, tres, pa! ¡Un, tres, pa! ¡Un, tres, pa! ¡Un, tres, pa! Ahora ves, siento a tu lado, cuando te veo llorar, te imagino que traes la moneda, que no puedes apuntar, no lo sé! ¡Un, tres, pa! ¡Un, tres, pa! ¡Un, tres, pa! ¡Gracias! 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 ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¿Esto te haces luego de...? ¡No! ¡Mientras de lo grave!